Los hongos pertenecen al reino fungi y se los clasifica de acuerdo a su reproducción, ya sea sexual o asexual, morfología, ciclos vitales y fisiología. Vamos a ver algunas características importantes de los hongos que nos van a llevar a diferenciarlos para las distintas patologías que producen. Son eucariotas, su núcleo está definido y envuelto por una membrana nuclear. Tienen una membrana celular compuesta por lípidos, glucoproteínas y esteroles. Los esteroles son prácticamente todo ergosterol, que se diferencia a los mamíferos que tienen colesterol. Poseen también aparato de Golgi, ribosomas unidos al retículo endoplasmico, mitocondrias y un citoesqueleto con túbulos y filamentos. Tienen paredes celulares compuestas por quitina, acá vemos la pared celular, quitina, glucanos y mananos. Y las células de los mamíferos carecen de pared celular. Las bacterias y vegetales sí las tienen, pero son muy diferentes a los hongos. A diferencia de los vegetales, no tienen clorofila, por lo que no realizan fotosíntesis. Obtienen sus nutrientes de la materia orgánica en descomposición, por eso se los denomina saprófitos. Degradan organismos muertos, también pueden ser organismos simbióticos que viven en asociación con otros seres vivos y también parásitos alimentándose de las sustancias que elabora un ser vivo de distintas especies. Son considerados aerobios estrictos y en circunstancias excepcionales pueden ser anaerobios facultativos. No tienen la capacidad de formar tejidos. De acuerdo a la morfología, los hongos patógenos para el ser humano son de dos tipos. De acuerdo al talo vegetativo, que es el encargado de la nutrición y el crecimiento del hongo, pueden ser talo unicelular, que se conocen como levaduras, y son elementos esféricos u ovoides que crecen por gemación o por brotación. La reproducción es asexual y la separación se produce por estrangulación o tabicamiento, por ejemplo los géneros de cándida y criptococcus. La yema formada se denomina blastoconidio y en algunas ocasiones los brotes no se separan de la célula madre, sino que se alargan formando cadenas de células elongadas y se denominan pseudomicelia. Uno de los ejemplos es la cándida. Los hongos morfológicamente más complejos presentan un alargamiento de la célula original a partir del cultivo, va a dar lugar a un tubo por donde fluyen el citoplasma, las organelas y los núcleos, y estos tubos, a medida que se alargan, van produciendo ramas laterales denominadas hifas. Su diámetro es variable y su longitud indeterminada. Las hifas crecen por su extremo apical en forma de uso. Allí el crecimiento es activo y esa zona se llama zona de extensión. Entonces, al conjunto de hifas se las denomina talofilamentoso, micelio o moho. Y surgen de una espora, se transforman en la estructura multicelular, que es la hifa. De allí el micelio, el conglomerado de las hifas, y el micelio constituye luego la colonia del hongo. El talo vegetativo es muy importante en los hongos, ya que tiene funciones de nutrición, crecimiento, resistencia y fijación. De acuerdo a la morfología, tenemos dos tipos de talos vegetativos. Uno que era levaduriforme, formaba un micelio levaduriforme, en el cual las células no se separaban de la célula madre, entonces forman un pseudomicelio. Y por otra parte, tenemos elementos más especializados, tubulares, con crecimiento apical, que son las hifas, y forman un micelio filamentoso. A su vez, este micelio se divide en micelio tabicado, que tiene muchos tabiques, y micelio continuo o cenocítico, donde los tabiques están muy separados entre sí. Los tabiques pueden formarse cuando hay daño celular, y es necesario aislar la zona, o cuando se va a llevar a cabo la reproducción fúngica. La presencia de los tabiques y la ultraestructura de los poros es un criterio importante para la clasificación fúngica. Y a su vez, lo vamos a ver a los tabicados como hialinos o pigmentados, de acuerdo a la clase de hongo, y los cenocíticos se van a ver de esta manera en el microscopio. En cuanto a las características del micelio levaduriforme, vamos a ver en las levaduras el aspecto macroscópico de las colonias va a ser mucoso, cremoso, brillante, de color blanco, amarillento o amarronado, semejante a las colonias de las bacterias. Y en cambio, en el micelio filamentoso, el aspecto macroscópico que va a desarrollar pueden ser algodonosos, los cultivos, bellosos, purulentos, aterciopelados, y pueden tener diferentes colores, blanco, amarillo, verde, oliva, negro, violeta, rojizo. Todos los hongos desarrollan a partir del talo vegetativo un talo de reproducción o fructificación, cuya función principal es la conservación de la especie y la dispersión a distancia a través de propágulos de dispersión o esporas. Estas están encargadas de diseminar la especie, es decir, producir nuevos seres fúngicos con características fenotípicas y genotípicas similares a sus antepasados. Los esporos tienen en general una pared más gruesa que la del talo vegetativo y un contenido celular denso y rico en reservas, lo que le permite la mayor resistencia. Morfológicamente tienen aspectos muy variados y difieren del talo vegetativo que los origina. Presentan una reproducción asexuada, que es anamorfa, imperfecta o mitospórica, y una reproducción sexuada, que es la teleomorfa, perfecta o meospórica. El estadio anamorfo o asexual es el más exitoso para la diseminación y adaptación a diversos hábitats. Pueden ser con ellos externos, como blastosporos, artrosporos o clamidosporos, que los vamos a ver a continuación, o internos, que son los esporangiosporos y los pignidiosporos. En cuanto a la reproducción sexuada, vamos a tener también, de acuerdo a que si los con ellos son externos, vamos a tener vaciliosporos y si son internos, cigosporos o ascoporos. En cuanto a la reproducción asexuada, los núcleos realizan solo mitosis, no hay unión de núcleos y cada individuo es idéntico al progenitor. La ventaja de este tipo de reproducción es el gran número de esporas que se forman, así como la rapidez con la que se lleva a cabo el proceso. Y entonces, los esporos asexuados teníamos, por un lado dijimos con ellos externos y por otro con ellos internos. Con respecto a los con ellos externos, tenemos blastosporos, que resulta de una brotación o gemación de una ifa o levadura, y el mecanismo es del tipo plástico. Por otro lado, cuando los con ellos se producen por la modificación de la ifa preformada, se dice que el mecanismo de conillación es tipo tálico. En este caso, la conilla joven no comienza a desarrollarse hasta que se ha diferenciado y separado de su progenitora por un tabique. Y los clamidosporos se producen cuando la célula, antes de separarse, se rodea de una membrana gruesa doblo. A los conillos internos, producidos a través de esta reproducción asexuada, se los denomina genéricamente endosporos. Y tenemos los endosporos. Y tenemos los esporangiosporos, que provienen de un esporangio, que son endosporos del talo vegetativo, cenocítico o continuo, nacen en el interior de un fruto, que es el esporangio, cuya pared se forma por prolongación de la pared celular de la ifa fértil. En el caso del picnidiosporo, provienen del picnidio y presentan un conglomerado de ifas filamentosas. Provienen de hongos tabicados y alinos o pigmentados. La reproducción asexuada de los hongos es fundamentalmente semejante a la de los demás organismos. Implica la fusión de dos núcleos haploides para formar un núcleo diploide que sufre meiosis. Tenemos entonces la unión de dos núcleos con distinta polaridad. Las etapas son plasmogamia, cariogamia, meiosis y mitosis. Muchos hongos tienen dos o más núcleos genéticamente distintos, positivos o negativos en sus ifas. A estos hongos se los denomina heterocarióticos, a diferencia de los homocarióticos que poseen un solo tipo de núcleo, todos positivos o todos negativos. Entonces, los esporos sexuados podemos tener externos, que son los vaciliosporos. Esta fructificación se puede observar en los hongos macroscópicos, como setas y champiñones. Algunos son de uso culinario y otros pueden producir intoxicación de gravedad variable. También hay algunos hongos microscópicos que se reproducen y producen infecciones humanas pertenecientes a la familia de los criptococcus neiformes. Los cigotos son esporos sexuados internos y producen los hongos filamentosos xenocíticos. Son característicos de los mucorales como el género absidia, género absidia, risopus y mucor. Por último, tenemos los ascosporos de la familia ascomicota y requieren de la unión de dos filamentos o levaduras. Sus paredes se fusionan formando un recipiente dentro del cual se realiza la plasmogamia, que es una combinación citoplasmática y la cariogamia, que es la miiosis seguida de mitosis. El resultado final es un elemento globuloso llamado asco que tiene células fúngicas que son los ascosporos en número par y limitado. Y el número total de asco varía entre 4 y 32. La mayoría de los hongos desarrollan dando el mismo tipo de talos ya sea en los tejidos que parasitan como en el medio ambiente externo donde crecen. Pero existen varios agentes micóticos que escapan a esta regla y son los llamados hongos dimórficos. Crecen en forma saprofítica en el medio ambiente a temperatura 25 o 28 grados en medios pobres y forman un hongo filamentoso, micelial. Y esta es la forma en que el hongo a su vez se encuentra en la naturaleza. Por otro lado, tenemos la forma parasitaria que es la forma en la que se encuentra en el huésped y la forma es levaduriforme. Y los ejemplos que tenemos es paracocidioides brasiliensis que en su forma saprofítica vemos en la parte superior y la levaduriforme la podemos ver abajo. También tenemos el histoplasma capsulatum que en su forma saprofítica es la figura del medio, arriba y abajo vemos la forma que veríamos en el microscopio, la forma levaduriforme y por último el blastomises dermatitidis que también presenta una forma saprofítica y una forma parasitaria. Gracias.